Y ahora es el momento de presentar a Diego Montes de Oca, habíamos dicho que estaba en nuestros estudios desde tempranito, con lo cual podemos imaginar que pasó una buena noche. Pasamos una buena noche con el frío más o menos, porque todavía no están prendidas las estufas, entonces... Sí, de todos modos es como que cuesta más arrancar los primeros días de frío, a la mañana, cuesta más porque uno está en lo mejor del sueño. Sí, sí, es difícil, después de un fin de semana, bueno, pero se nos viene un fin de semana largo, así que aguantamos. Y los chicos, ¿qué pasa con el sueño y el frío? ¿Cómo se vincula? Yo te diría hoy a la mañana cuando me iba, que uno siempre tiene como la costumbre de pasar a ver a los chicos que están durmiendo, cuando te vas muy temprano, los chicos tienen eso de que se mueven menos, ¿no? Cuando hace frío, a la noche están más tapados, por suerte. Sí, ese es un tema, porque las madres cuando viene el frío, ahora que empezó, los abrigan y lo ponen a dormir con 40 cosas, no, dentro de la casa donde generalmente hay calefacción, hay que abrigarlos con un pijama nada más. Pero ahora cuando se salen a la afuera, también vemos chicos que, bueno, hace frío también, cuatro remeras, cinco, no, hay que ser discreto. ¿Qué es lo que decimos? ¿Un equipo o no? Claro, los bebés tienen el mismo frío y el mismo calor que nosotros los adultos, entonces a lo sumo le pongo una prenda más que yo. Sí, tiene más mocos igual. Sí, bueno, tiene más mocos, pero... Es verdad que el término mocosos viene justamente por eso. Claro, por los mocos. Porque no paran de tener mocos. Viven con mocos. ¡Oh, qué terrible! A veces vemos que vienen al consultorio los días de frío y sáquenle la ropa y le sacan 44 prenditas. Entonces, no, tranquila. Como Susana Reynoso que se va poniendo y poniendo. Imagínate. El mismo frío y el mismo calor, pero es verdad que los chicos que toman mucho frío se enferman un poco más. Se dice que el frío baja un poquito las defensas, ¿por qué? Porque paraliza como unas cilias, como un mecanismo de defensa de la garganta y la nariz, entonces también hay que cuidar de que no tomen mucho frío, pero no hay que exagerar como en todo. Bueno, muy bien. Y hay que dejarles algo abierto al cuarto, ¿o no? Sí. Chiquito. Generalmente... Si hay calefacción. Si hay calefacción y, digamos, el problema de dejar algo abierto generalmente son las intoxicaciones en los lugares donde no usan estufas adecuadas. Pero para ventilar, más allá del tema de las estufas, ¿no? No, para ventilar de noche no, no hace falta que duerman. Si ven, tienen a la mañana, porque cuando hace frío, frío, si dejo un poco abierto, el chico por ahí tiene un poco de frío. Bueno, Diego, vamos al sueño puntualmente, cosa que nos preocupa y mucho a los que tenemos chicos chiquitos que a veces nos encontramos a la mañana del día siguiente con la gente de la familia repartida por la casa. Uno no sabe quién es y quién es y quién es dónde, sí. Bien. Y acá lo podemos dividir en tres edades. De cero a seis meses, el bebé duerme lo que quiera, no hay límites, no hay absolutamente nada. Lo que quiera, cuando quiera y donde quiera. Exacto. Los primeros seis meses es una época donde no hay límites para los bebés, los papás se adaptan a los chicos. Sí. Ahora, de los seis meses al año... Perdóname, yo tengo que preguntar. Cuando decimos los papás se adaptan, ¿es si el chico quiere dormir a los cuatro meses en la cama de mi papá, está bien? Digamos, el chico a los cuatro meses generalmente no decide dónde dormir, está buena tu pregunta. Bueno, pero si duerme nada más que en la cama... No, tiene que dormir en su moisés o en su cuna. Ah, muy bien. Pero si el chico se despierta, hay que estar atento, hay que dormir cerca, pueden dormir en el mismo cuarto. Sí. Como que no hay ningún límite en su moisés. Bien. Tampoco que duerma en la cama con los papás y la mamá porque es más peligroso. Claro. Además lo pueden aplastar, pobre chico. Muy bien. Después de los seis meses ahí ya pasa a ser más controversial. Ahí hay padres que se ponen muy rigios y se dicen ahora duerme y yo no le doy mucha bolilla y que llore. Y hay el padre que no lo deja llorar un segundo. Y ahí qué le decimos, depende cómo seas vos, de los seis meses al año, si vos no podés soportar verlo llorar, está bien, anda, hablale, trata de no levantarlo mucho y de no llevártelo a tu cama. Sí. Ahora, si no podés, hácelo. Eso le decimos si vos es imposible que lo puedas dejar llorar, está bien, está todo bien, no te decimos nada. Bien. Ahora, ¿qué pasa con el chico después del año? Después del año hay que pensar lo mejor para el chico y lo mejor para el chico es que le digan, mi amor, hasta acá llegamos, hasta el año fuiste una criatura divina, a partir de ahora dormís toda la noche en tu cama. Es posible, obviamente, pero si vos te pones firme y estás convencida, el chico entiende lo que vos le decís. Sí. Porque le pasás un mensaje fuerte, le ponés un mensaje firme. Ahora, si vos no estás convencida, vas a seguir con lo anterior, te va a dar lástima, vas a decir pobrecito, pero lo mejor que le puede pasar al chico después de un año es dormir en su cuna o en su cama toda la noche. Muchas veces lo que pasa es que en situaciones de, parece que yo me psicoanalizar acá, ¿no? En situaciones donde en la que tienen hermanos, en la que tienen hermanos más grandes, contarle que el más grande, que tal vez tiene una cosa más estricta en el horario del colegio, lo que sea, duerma con el chiquito, el chiquito hace lo que quiere. Se vete a los padres en el bolsillo porque dice esto, yo voy a un escándalo, despierto a mi hermano, entonces antes de que despierta a mi hermano me van a pasar a la cama. Te recomiendo... No me pasa a mi enda. Te recomiendo una buena psicóloga, ¿por qué? ¿Por qué? Porque eso es una excusa de los padres. No, no te creas. No, va a despertar al hermano. No, no te creas, no es excusa, no es excusa. ¿Viste al chico, se despierta al hermano? No existe que se despierta el hermano, eso es un invento. ¿Cómo que no? ¿No se despierta? No se despierta el hermano, los chicos duermen bien, ya cuando son grandes, así que por más que un chico le llore al lado, él te puede esperar que no se despierta. No se despierta. Es una cosa de las madres, ponen todas las excusas habidas y por haber. Pero cuando se están durmiendo, esperá, esperá. Sí. Tiene chicos grandes ya. Cuando los chicos se están durmiendo, en el momento en que se están durmiendo, en mi caso yo llevo a los dos a dormir juntos. Bien. Qué casualidad. Sí, juntos. Trato de que se vayan a dormir juntos. Perfecto. Duermen en el mismo cuarto, son dos varones, duermen en el mismo cuarto. El más grande tiene como un entendimiento de que es la hora de dormir y hay que dormir. Y el chiquito hace lo que se le canta, empieza a agarrar todos los muñecos de toda la casa, va recolectando, se lleva todos, todos los que tiene y más. Claro. Y cuando se cansó de que el sueño no le viniera, se levanta y lo tenés que correr. ¿Cuánto tiempo tiene el más chiquito? Dos. Dos años. ¿Por qué tengo que correr? Se levanta y lo tenés que correr. No, lo llevas de nuevo a la cama y después viene el llanto y después viene el grito y después... Bueno, eso es porque el pobre chico, ¿cómo se llama? Tommy, ¿no? Porque Tommy, no tenemos el hábito. Tommy, vos venís acá, te vas a acostar acá y no te vas a levantar más, mi amor. Ahora, si te quiere levantar, te cierro la puerta y te quedás ahí. Pero está el otro que está tratando de dormir. El otro se va a dormir, el otro hace chuchuchu, se durmió, se está muerto, tuvo todo el día jugando. El tema es que a vos, Tommy, te puede. Yo voy a decir, dijo Diego. Vos, Tommy, si le decís, te acostás acá, Tommy, cerrás la puerta, hasta luego, Tommy. ¿Tendió resultados en cuantos hijos? ¿Que no se levantaban de noche? Yo lo hice, bueno, en Casa Herrero, cuchillo de palo, vamos a hablar a los televidentes. Pero con el primer chico... Con el librito es fácil, pero hay que llevar a la práctica todo. Bueno, pero en esto nosotros vemos muchos chicos, recomendamos para los demás. Para nosotros también aprendimos, te voy a decir. Con el primer chico es el primero, es más difícil. Con la segunda, Sofía, se despertaba y se iba a nuestra cama. Entonces dijimos, no, Sofía, te voy a cerrar la puerta. Le cerramos la puerta y pobrecita... ¿El cuarto de ella o el cuarto de ella? Pobrecita apareció dos días con su cabecita en el piso... Horrible, horrible, no me lo cuentes. ...de madera, con una... Sofía, el día de hoy, tiene 15, le mandamos un beso, duerme toda la noche. Y tiene 15. No, desde esa época. Duerme toda la noche, nunca más se despertó. Qué malo, yo no puedo creer que le cerraran la puerta dejando... Es así, es así. Después del año, no hay tutía. ¿Por qué? Porque lo mejor que le puede pasar a ese chico es decir, tengo un límite, que es el sueño, y me adapto. Hay cosas que no puedo pasar. Ayer me dijo el más grande, ¿sabes qué? Mamá, no voy a dormir hoy en la noche. Me dijo... No vas a dormir. No, no voy a dormir. Ah, no vas a dormir. No, pues le dije al sueño que no venga. Ah, bien. No, con palabras textuales. Ah, le dijiste que no venga. Sí, le dije que no venga porque no tengo ganas de dormir hoy en la noche. Bueno, te vas a quedar dormida mañana en el colegio. No, 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 porque decidí que al colegio mañana... No va a ir. No voy a ir. Y yo le dije, mirá, te voy diciendo algo. No, mamá me dijo, no voy a ir al colegio. Y le dije, vas a ir al colegio y andá diciendo el sueño que venga y rápido, porque si no vas a tener sueño. Bueno, está bien. Decí que el convencimiento fue rápido. Ahí estuviste muy bien. Lo que pasa es que con Tommy deberías aplicar el mismo criterio de decir, esto es así porque lo digo yo. No, a los dos años te entienden perfecto. Es otra cosa que le decimos a las madres. Los chicos son inteligentes. No, entiende, 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 pero hay que resolver rápido. Generalmente... Yo duermo poco, Diego, yo me levanto de temprano. Bueno, generalmente el chico que no duerme es el chico que no come. ¿Por qué? Porque sus hábitos están medio traslocados. Entonces, el chico que le ponemos límites con amor y con firmeza es el más feliz después. Con amor y con firmeza mejor dormir en el pi... Bueno... Es lo que dice el doctor. Anote. Exacto. Los límites con firmeza y con amor hacen que los chicos sean más felices en el futuro porque saben que a este punto llegan y a este otro no. Bueno, muy bien. Les di el blooper del año recién. Sí, casi se cae. Sí. Diego, gracias. Por no dormir. Por no dormir. Gracias por haber venido. Gracias.